hey hey hola hola qué tal cómo están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo con su amigazo el calaquín calaquinero este va a ser un vídeo muy bonito muy chido muy interesante y además muy informativo muy útil en este vídeo a lo largo pues de estos minutos vamos a estar viendo vamos a estar conociendo vamos a saber dónde se pueden encontrar dónde se pueden conseguir los mejores utensilios de cocina de marca de fábrica amigos directos de la fábrica a buen precio los más baratos los de mejor calidad esto pues va a ser en la llamada vasconia amigos utensilios de cocina la vasconia algunos ya las conocerán son buenos utensilios como lo son pues sartenes comales ollas cacerolas ollas express arroceras para hacer el atole para hacer el mole para realizar todo tipo de guisados bien si se dan cuenta todo es de la vasconia es la fábrica de la vasconia amigos y aquí se pueden conseguir se pueden encontrar todo tipo de utensilios de cocina de todos los modelos de todos los tamaños a buen precio muy económicos y pues se encuentran ofertas se encuentran descuentos bien aquí podemos ver de que este sartén es de la marca eco es un sartén grande es de 32 centímetros de diámetro vamos a ver cuánto cuesta ir en de 225 a únicamente 105 baritos así de económico así de baratos son los utensilios de cocina es que luego se encuentran pues los descuentos del 30 por ciento del 40 por ciento o del 45 por ciento entonces aquí vemos los distintos descuentos que se pueden encontrar en cada uno de los utensilios de cocina estas son hoyas hay arroceras de la marca eco también podemos ver de que están bonitas vienen con su tapa amigos tapa de vidrio y podemos ver que cuestan 215 estas amigos hay para hacer todo tipo de guisados muy bonitos y además pues muy baratos vamos a pasarnos de este otro lado ahí podemos ver sartén es ahí podemos ver el amplio surtido la amplia variedad en sartén es vamos a ver cuánto cuestan de 75 pesos a únicamente 35 baritos 35 pesos tienes los sartén es más barato donde más barato porque amigos aquí están los mejores precios y es que esta es la fábrica de la bascoña la mera distribuidora la mera mera la más baratera aquí pues se distribuyen a todo méxico vamos aquí a ver estos otros pocillos también viene esta otra cazuelita es una arrocera de aluminio de peltre podemos ver que están grandes hay mucho surtido miren de 469 a 219 pesitos 219 baritos casi pues tiene más del 50 por ciento de descuento bien este otro estas cazuelas vienen hasta con teflón vienen con su manguito están muy bien bien diseñadas muy bien hechicitas estas y duran estas y calientan estas son las buenas miren precio final 159 pesos de 339 a 159 pesitos también tiene un descuentazo de casi el 51 por ciento de descuento amigos este si es bascoña de todas las marcas se encuentran marcas conocidas marcas que salen buenas y pues muy barato aquí miren los comales vamos a ver cuánto cuestan vamos a ver cómo son los comales miren este de 30 centímetros un comal grande hay para que quepan varias tortillas cuesta 209 pesitos 209 baritos el comal este otro más pequeño miren de 26 centímetros de diámetro también son ahí tienen teflón amigos este cuesta 159 pesitos un vídeo pues muy entretenido me está gustando todo todo se ve muy bonito muy hermoso para la cocina para realizar de comer para sazonar bien hay también pues para los negocios también sirven estos sartenes este también es de la marca eco cuesta 269 pesos viene más grueso citó viene más grande miren este otro de la marca eco también bueno amigos pues hemos llegado a saber lo más importante a saber lo más interesante y es donde se pueden conseguir todos estos utensilios de cocina en méxico donde es que se encuentra esta distribuidora de la basconia en donde se pueden conseguir los utensilios de cocina más baratos de toda la república mexicana este es un expendio de fábrica y se encuentra presten mucha atención en lo que es estado de méxico guautitlanizcali en la descripción de este mismo vídeo voy a estarles dejando todos los datos todos los detalles toda la información sobre este expendio de fábrica por favor visiten chequen aquí abajito denle clic a la flechita y ahí en la descripción del vídeo les estaré dejando donde se encuentra y pues está este expendio opera abre todos los días la semana de lunes a domingo por favor chequen la descripción de este vídeo para que conozcan para que sepan para que tengan ahí pues el detalle preciso de la ubicación de este expendio de fábrica a la cual pues algunos estoy muy seguro de que les puede interesar ya que se encuentran los más baratos utensilios de cocina por favor cheque en la descripción ahí denle clic ahí están apareciendo todos los detalles así mismo quiero invitarlos a que por favor compartan este vídeo con más personas para que sepan donde comprar barato para que puedan ahorrar en los utensilios de cocina y sirve también de que me apoyan para continuar realizando este tipo de contenido me apoyan pues para poder seguir mostrándoles estas ofertas para seguir buscando los mejores precios en todos los artículos que se pueden encontrar para el hogar miren aquí podemos ver estas otras cazuelas muy bonitas un amplio surtido en este expendio de fábrica por favor cheque en la descripción de este vídeo ahí están todos los detalles ahí está toda la información y aquí pues vemos conocemos todos los detalles de los precios de cada utensilio un vídeo muy informativo muy entretenido muy bueno muy útil vamos a pasarnos de otro pasillo para conocer más miren esta cazuela es una arrocera grande podemos ver marca basconia muy bien hechecita de peltre éstas y duran años amigos éstas y están buenas para hacer ahí todo tipo de guisados para sazonar muy grande cita que les gustó de este vídeo todo me gustó amigos quisiera comprar todo quisiera llevarme todo gracias por su atención deseo que este vídeo les haya gustado por favor cheque en la descripción de este vídeo bien aquí hay más ofertas en comales estos de 89 pesitos más económicos que los anteriores que vimos bien ahí podemos ver este 75 pesos este comal están más baratos que que los otros que vimos hace algunos minutos bueno amigos den like a este vídeo apóyenme compartan gracias por su atención cuídense mucho dios me los bendiga hasta pronto bye bye y Gracias por ver el video.